La agenda informativa llega en nuestras redes sociales. Un nuevo formato de informar a la comunidad del Departamento de Arauca y de Colombia. La agenda informativa. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana, a través de las redes sociales, Noticias La Lupa Araucana, la agenda informativa. Son las 6 de la mañana y 14 minutos. Hay varias noticias para destacar a esta hora de la mañana. Y tiene que ver con el asesinato de una líder comunal, líder social, líder ambiental. También hacía parte de, o era líder, de esta población del adulto mayor en el municipio de Tame. Se trata de doña Julia Carrillo Lizarazo, de 62 años, y quien fue asesinada el día anterior sobre el mediodía, en una vía nacional que está en el Departamento de Arauca, más exactamente cerca del municipio de Tame. Allí fue encontrada doña Tulia con varios disparos en su cuerpo. De inmediato llegaron las funerarias para realizar el respectivo levantamiento del cuerpo de doña Tulia, quien había sido homenajeada hace poco, a finales del mes de octubre, por parte de la Agencia para la Renovación de Territorios, donde, pues, en una, llamémoslo así, en una fiche, en una estampita que hace esta entidad del Gobierno Nacional, pues, le hace este homenaje a esta gran mujer luchadora por los derechos humanos en el Departamento de Arauca y que, lamentablemente, las balas asesinas acabaron con la vida de esta mujer de 62 años de edad, quien fue asesinada el día anterior sobre el mediodía cerca al municipio de Tame. Era una gran líder social en el tema de, en el sector de Corocito. Era muy reconocida por parte de la comunidad, también a nivel nacional, y la verdad, pues, que esto entristece a todos los habitantes del municipio de Arauca, también del departamento y, ¿por qué no?, del territorio colombiano, debido a que ella era una mujer luchadora por los derechos humanos y también por la vida. Este es el homenaje que le hace la agencia de renovación. Vamos a tratar de que nos la muestre ahí don Javier, para que los televidentes que están a esta hora de la mañana conectadas, pues, la puedan observar, ya aquí estamos para enviarla a don Javier, para que la mostremos y así dar a conocer quién era esta gran líder social del departamento de Arauca, pues, que lamentablemente fue asesinada la tarde anterior sobre el mediodía en esta región del país. Y, pues, lamentable esta situación que altera el orden público en el departamento de Arauca y que, la verdad, pues, hay pronunciamientos por parte de algunas organizaciones como la Joel Sierra, se ha pronunciado a través de un comunicado. Bueno, esta vez, ahí lo están viendo, este es el homenaje, perdón, que le hacen a doña Tulia, el 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales, la valentía de una mujer iluminó el nuevo comienzo del cacerío Corocito. Tulia Carillo Lizarazo, líder comunitaria, municipios PDD de Tame, en el departamento de Arauca, quien fue asesinada la tarde anterior. También pudimos conocer que se realizó un consejo de seguridad en el municipio de Tame, pero es que realizan estos consejos de seguridad y uno no sabe para qué lo hacen. Esto lo convoca el alcalde de Tame, el señor Aníbal Mendoza, pero no sabemos. No hay conclusiones. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Quién pudo haber asesinado a esta líder comunal? No hay todavía ningún tipo de pronunciamiento. Solo pudimos conocer a través de la red social de Oriente Rebelde, que Oriente Rebelde es de la guerrilla del ELN, que se ha pronunciado. Carrillo, quien fue asesinada en el municipio de Tame. Esto tiene que ver con el asesinato de esta líder comunal y donde, pues, dice en un comunicado el Frente de Guerra Oriental Comandante en Jefe Manuel Vázquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional, el ELN informa que integrante de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano en alianza con las bandas narcoparamilitares encabezadas por Antonio Medina y Pescado, siguen masacrando a líderes sociales y otros habitantes en el departamento de Arauca. El jueves 14 de diciembre, en la vereda Corocito, municipio de Tame, asesinan vilmente a Tulia Carrillo, de 62 años de edad, quien se destacó como dirigente comunal, ambiental y de adultos mayores en ese municipio. Pueblo araucano, es necesario y urgente que le exijan al Gobierno de Colombia y su fuerza pública deslinden categórico con esta banda mercenaria. El Frente de Guerra Oriental del EDN, cumpliendo la consigna de siempre junto al pueblo, seguiremos combatiendo y aplicando justicia revolucionaria a quien asesinen o hagan daño a la población. Este es el comunicado que ha emitido la guerrilla del ELN sobre este asesinato. Pero lo que uno sí queda aterrado es con parte de las autoridades civiles, tanto del departamento como del municipio de Tame. ¡Qué tristeza! Y lo tengo que decir, ¡qué tristeza! Que la gobernación del departamento de Arauca solo envíe, envíe esta condolencia a la familia y la verdad que esto sí es que da tristeza. ¿Cómo es posible? Vamos a don Javier, ahí se lo envíe para que la muestre, lo que envía la gobernación del departamento de Arauca. ¿Cómo es posible? Que el gobernador, que es la máxima autoridad civil en el departamento de Arauca, Willington Rodríguez, no se pronuncia. ¿Por qué no se pronuncia, gobernador? Hay que pronunciarse. Es el asesinato de una persona, de una líder social, de una líder comunitaria, de una persona que ha luchado tanto por su pueblo y solo envía este pronunciamiento. Lamentamos profundamente el vil asesinato de doña Tulia Carrillo Lizarazo, no más violencia en contra de nuestras líderes ejemplares, Willington Rodríguez Benavides y esposa. ¿Ah? ¿Usted cree que esto es para un pronunciamiento de la máxima autoridad del departamento de Arauca? ¿Eso? ¿Mandando unas condolencias? ¿Dónde puede salir a pronunciarse? ¿Dónde puede salir a decir, a rechazar mediante un video o un audio o algo así? Pero solo envía estas condolencias. Y eso que es la máxima autoridad del departamento de Arauca. Y si no habla el gobernador, entonces, ¿quién va a hablar en Tame? ¿El alcalde? Ese sí que menos, el señor Aníbal Mendoza. Ese es lo menos que se puede, que se va a pronunciar. Es lo único, lo que lo escuchamos fue en las fiestas de Tame, que dijo que tenía cinco millones de pesos más para seguir la parranda porque esta joda ya se acabó. Y ¿a dónde ha habido pronunciamiento por parte? La alcaldía de Tame también se pronunció, fue así. Con unas condolencias así. Entonces, si ellos que son la máxima autoridad, la máxima autoridad del municipio de Tame, del departamento de Arauca, y no se pronuncian, entonces, ¿quién se va a pronunciar? Los líderes sociales, no. La juez del Sierra se pronunció a través de un comunicado. Bueno, y ya. Es más, el ELN saca un comunicado a decir que ellos no fueron los que asesinaron a doña Tulia. Entonces, ¿quién fue? Si no fueron ellos, entonces, las disidencias. O delincuencia común. O qué sabemos. No sabemos absolutamente nada. Y ayer realizan un consejo de seguridad en Tame, y hasta el momento desconocemos las conclusiones. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron en este consejo de seguridad? ¿O será que realizaron este consejo de seguridad? Es como un protocolo para, como decir, bueno, vamos a hacer el consejo de seguridad para que la comunidad araucana diga que estamos trabajando sobre eso. Lamentable, la muerte de doña Tulia, una líder social de 62 años, asesinada la tarde anterior en el área rural del municipio de Tame, quien era una líder social de la vereda del Corocito, gran reconocimiento que le hizo la agencia para la renovación del territorio, pero lamentablemente las autoridades en el departamento de Arauca no se pronuncian. Eso fue lo que envió el gobernador. No se pronuncian. Lo que envió el gobernador fue eso, que lamentablemente no sigan más asesinando mujeres. ¿Cómo es posible que va a salir la máxima autoridad del departamento de Arauca con ese comunismo, con esos chimbo? Eso es algo chimbo. No, pronúnciese. Vamos a exigirle a las autoridades que den con los responsables del asesinato de doña Tulia, algo así. Vamos a convocar una marcha, vamos a Tame, un consejo de seguridad ayer de Tame y el gobernador, ¿y qué no está? ¿Pero qué les va a interesar ya? Claro que él no fue electo por voto popular, sino por un decreto. Pues ya estamos a 16 días que, como dijo el alcalde de Tame, esta vaina se acabó. Y ya, eso ya no les interesa absolutamente nada lo que esté pasando en el departamento de Arauca. Pero la comunidad de los araucanos son felices, felices con esta dirigencia política que dirige el departamento de Arauca. Son felices, felices, felices. Y vea lo que está pasando en Arauca.